50 razones para amar más a mi universidad. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en apoyo a la creación y producción artística, creó en el 2015 la Bienal de Artes Plásticas Dr. Alfonso Pérez Romo. El Dr. Pérez Romo fue un importante promotor cultural, fundador de la Universidad de las Carreras de Medicina y de Ciencias del Arte y Gestión Cultural, además de haber sido el segundo rector de la institución. La Bienal que lleva su nombre es un importante concurso en el que pueden participar artistas mexicanos y los extranjeros radicados en nuestro país. Los premios son bastante atractivos y la obra, que pasa a formar parte del acervo universitario, tiene una amplia difusión en la sociedad a través de muestras y exposiciones. Yo gané una mención honorífica en este concurso y para mí significó algo muy importante, ya que es una de las bienales más importantes del estado de Aguascalientes, debido a que es un concurso nacional en el cual cualquier persona de México puede participar y también personas del extranjero que residan aquí en Aguascalientes. Yo me dedico a trabajar en el ramo de la industria automotriz, pero alternamente tomo clases de arte, en este caso de la pintura y también me dedico a dar clases de dibujo y pintura a niños y adultos. Esto es los fines de semana y me ayuda mucho a mi desarrollo personal. Yo me enteré de este concurso desde hace varios años atrás. Ingresé al Centro de Artes Visuales del Instituto Cultural de Aguascalientes hace ya más de 12 años y desde que inicié sabía de diferentes concursos, entre ellos la Bienal Doctor Pérez Romo. Ya había intentado participar en diferentes ocasiones y gracias a Dios para esta ocasión me sorprendió mucho el haber ganado una mención honorífica, lo cual no esperaba y me puso muy contento en ese momento. En este concurso tú puedes escribir cualquier obra que para ti tenga algún significado artístico. Puedes participar de dos a tres obras dependiendo de la convocatoria. Yo participé con un proyecto que hice sobre mi abuelo, en el cual fui con él a una parte que le gusta mucho en el campo. Le tomé fotografías y esto fue en temporadas de la pandemia. Fue en el año 2020 y se llamó el 2020 de mi abuelo, que son diferentes fotografías de él solo. Más o menos así pasaron. Toda la gente adulta que tenemos estuvo sola y de eso se trató mi proyecto. Sí, por lo general la Bienal es de dibujo y pintura. Puede participar ahora sí que cualquier expresión artística con cualquier técnica de pintura. Puede ser acuarela, óleo, mixta, carboncillo. Ahora sí que es cualquier expresión artística. Creo que ayuda mucho a la sociedad a que se involucre en cosas internas de la universidad, que no nada más es para estudiantes, sino que tú puedes venir aquí y participar en este concurso o venir a la feria universitaria, o también venir a los talleres extracurriculares, que no precisamente tienen que ser para alumnos que están escritos, sino que ahora sí es para toda la sociedad que estamos aquí alrededor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sí, considero que es muy bueno que sigan este tipo de concursos. Es muy provechoso para la sociedad. Nos ayuda mucho a enfocarnos en cosas que nos sirven en lo personal para el desarrollo humano. La Bienal de Artes Plásticas Dr. Alfonso Pérez Romo, una razón más para amar a mi universidad.